¡Suscríbete al canal! 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 Ah Vale, Yuri Voy a reparar la última torre de Chinatown No querrás decir que Spider Polly va a repararla Lo he estado pensando, Yuri La policía es para los jóvenes Y Spider Polly, bueno, ya no es un pipiolo Por favor, di lo que creo que vas a decir A partir de hoy, Spider Polly ha decidido jubilarse Gracias a Dios, necesito un trago Ya beberemos esta noche en honor del incansable afán de Spider Polly por... Yuri, ¿estás ahí? Supongo que han sido demasiadas emociones para ella Acabé recuperándome del hombro Pero la factura tardó lo suyo en pagarse Dén Pero todas las cosas Há El carnet VIP de Harry para el club. Siempre intentaba colarme. El carnet VIP de Harry para el club. 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 Cuando Harry cursó las prácticas en Oscorp, intenté crear un prototipo de telaraña líquida allí. No funcionó. Siempre he tenido la negra en ese lugar. No funcionó. No funcionó. No funcionó. No funcionó. No funcionó. No funcionó. ¡Suscríbete! ¡Es en el Lower East Side! Menudo accidente. Podría haber heridos. Los escombros han dejado a alguien atrapado en el coche. ¡Te tengo! ¡Gracias, campeón! ¡Estoy atrapada! ¡Necesito ayuda! ¡Vaya alguien en ese coche! ¡Tranqui! ¡Estoy aquí! Todos están bien. Debería dejar que los bomberos hagan su trabajo. ¡Vaya alguien en ese coche! ¡Vaya alguien en ese coche! ¡Me vas a salvar! ¡Gracias! Lo único que hice fue rescatar al globo de aquel chaval y él me lo agradeció así. Estos son los detalles que lo compensan todo. Estos son los detalles. ¡Es Pider Peluche! Un diseñador de juguetes hizo este prototipo para que licenciase mi imagen. Una pena que no puedan pagarme si no revelo mi identidad. ¿Qué sería de Nueva York sin su típico camel? ¡Acabad con él! ¡Buenas! ¿Tenéis receta para todo eso? ¡Te lo has buscado! ¡Le he dado! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vaya! Fisk mantenía a raya estos peleles. Espera, ¿qué es esto que siento? ¿Es que lo echo de menos? ¡No! Si fuera Poli estaría encantado. Pasaje anónimo, detención y ¡pum! Trabajo hecho. ¡Vaya! ¡Pum! 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 ... ... ¡Suscríbete! Unidades disponibles. Tenemos un allanamiento. Agentes cerca de Bowery, respondan. ¡Suscríbete! 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 Tuve que trepar a lo alto del Empire State para superarlo. ¡Suscríbete! 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 Pensé que columpiando me entregaría las pizzas antes. Y así fue, pero acababan espachurradas. Tengo que detener ese coche. Vale, no voy a darte cinco estrellas. No lo veamos que haces, díganme. ¡Qué maleducada! ¡Fuestra parada! ¡Suscríbete! ¡Ay, no voy! ¡Ay, no, no, no! Menuda banda que no sabe ni conducir en línea recta. Unidades disponibles informan de una agresión. Agentes cercanos, presentense en West Village. Unidades disponibles informan de una agresión. Unidades disponibles informan de una agresión. Esos tíos le ponen muchas ganas, pero no se saldrán con la suya. No tenéis pinta de cerrajeros. Bien, vuelvo a ser invisible. Buenas noticias, verás a todos tus amigos en la casa. Gracias. 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 work. Dr. Parker. Octavius. Eh, 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 qué lleva a hit. eh, 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 eh em, ¿quéPibais? No. Comida. De haber sabido que es Swordbreaker. eh, eh, ¿en qué trabajas? eh, Dios,λε його저. La, ¿de qué teorka? Venga ya, Parker. Es obvio. Deje que le explique. Podrías haberme lo dicho. Quería hacerlo, pero temía que si salía a la luz, mi familia correría peligro. Ah, sí. Supongo que al diseñar su equipo, te conviertes en objetivo. Sí. Digo, sí. Tranquilo, te guardo el secreto. No. Bueno, sigue a lo tuyo. Mira tu correo. Espero que Doc no me vaya a despedir. Peter, descubrir que estás pluriempleado como el sastre de Spiderman, ¿ese es el término adecuado? Me has recordado lo buen hombre y compañero que eres. Por duro que sea el trabajo, siempre sacas tiempo para ayudar a los demás. Espero que no te importe, pero me he dado cuenta de que el traje estaba algo dañado y me he tomado la libertad de anotar algunas mejoras de cosecha propia. Te adjunto algunas ideas para mejorar el traje y ayudar a proteger a Spiderman, que tanto hace por esta ciudad. Tengo muchas ganas de seguir trabajando contigo y de que cambiemos juntos el mundo. Tu amigo y compañero, Otto. Araña blanca, ¿eh? Hmm. Viveuse. TengoblyCard. Sébast. Sébast. Sébast y señor. Pe acuerdo. Sébast. Sébast. Sébast de éxito. Sébast. 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 Esto servirá. Disculpen, llegó tarde. ¡Vamos allá! ¡Te veo bien, Spidey! ¡Hola, Nueva York! ¡Nuevo traje, el mismo yo! ¡Nuevo traje! Pero ahora tienes una, ¿no? Por eso confiaba en que pudieras investigar esas ubicaciones. Avísame si ves algo sospechoso. Cuenta con ello. Seré tu vecino Cotilla Spiderman. ¡Suscríbete al canal! 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 Fisk mantenía raya estos peleles. Espera, ¿qué es esto que siento? ¿Es que lo echo de menos? ¡No! La policía viene y yo me largo. Mis redes sobaqueras. Pensé que me ayudarían a planear un poco, pero no sirvieron de nada. Al menos están chulas. No, no, no. A todas las unidades, recibimos informes de un atraco a mano armada. Reúnense en Tenderlo.